Aquí hace menos frío que en la calle Hay leña para un fuego No mucha pero bueno Un poco de calor no viene mal Aquí hay una canción que nos descansa Un hueco para el alma Sentirse como en casa Un alto en el camino nada más Pasa, entra Y siente que hay quien duda como tú pero Desespera, pasa, entra Y siente que hay quien duda como tú pero Se abraza lo que tiene y se levanta con la fuerza que le queda Pasa, entra Y siente que hay quien duda como tú pero no tiene más canción que la que sabe Y la canto y si no la sabe Tararear Ah, que hace menos frío que en la calle Los labios para un beso Oídos para un sueño La brisa que precisa tu dolor Pasa, entra Y siente que hay quien duda como tú y no se descubre nada Nada de las cosas que ha escuchado y desespera Nada de las cosas que ha escuchado y desespera Pasa, entra Y siente que hay quien duda como tú pero se abraza lo que tiene y se levanta con la fuerza que le queda Pasa, entra Y siente que hay quien duda como tú pero no tiene más canción que la que sabe y la canto y si no la sabe Tararear Pasa, entra No importa lo que fue porque será lo que será y alguna forma encontrarás para pasar por esa puerta Pasa, entra Después de algún traspiés algún color dibujará lo que hace falta para estar de nuevo en pie y no perder fuerza Pasa, entra Y siente que hay quien duda como tú pero no tiene más canción que la que sabe y la canto y si no la sabe Tararear Tararear